Y con la calidad de jugadores que tenemos, sabemos que va a ser más fácil, entonces nada, creo que es cuestión de que lleguen los resultados para tener la confianza y creo que las cosas van a salir de la mejor manera. En cuanto a la cancha, pues también es que hay que irse acoplando, hay que irle cogiendo el bote, pero bueno, hay que ganar sí o sí, ya como lo dijo el profesor. ¿Qué es lo que pasa con la cancha? Yo creo que nosotros tenemos ese compromiso y así lo queremos hacer, el ir partido a partido y obviamente ganar para que la gente y esta gran afición se vaya contenta del estadio.